Al menos 45 personas murieron en el este de Sudáfrica debido a lluvias torrenciales y graves inundaciones causadas por un clima extremo, especialmente en áreas costeras, de acuerdo con autoridades locales. La región más golpeada es Coafulu Natal, solo en el área metropolitana de Durban, ciudad más poblada de la referida provincia, se estima que la cifra de víctimas es de 45, reportó el consejero de gobierno cooperativo de Coafulu Natal, Sifolomuca. El funcionario declaró a una radioemisora local que se espera que suba el número de fallecidos, mientras que hay un número desconocido de personas desaparecidas. También se reportan amplias zonas anegadas producto de la lluvia y los ríos crecidos, y afectaciones de consideración en sitios residenciales, áreas de cultivo e infraestructuras, entre ellas vías de transporte y redes de servicio eléctrico.